¿Qué pasó profe? ¿Cómo está? Buenas noches. Ninguno prof. El día que quiera se lo digo en la cara prof. Ahorita le puedo decir que es un pinche arrastrado de mierda prof. A mí dímelo en la cara. El día que quiera. Vivo en Querétaro, vengase. Pásame en tu dirección, te voy a buscar para que me lo digas en mi cara. Vengase, nos vemos en el centro. Avíseme a qué hora llega. Ándele, ahí lo voy a buscar para que se le quite. A mí no vas a estar hablando de mí. De mí no. Pues ya hablé. Te voy a buscar. Suerte, córrele. A ver si no se caga cuando me vea prof. ¿Cuál pinches caga? ¿Cuál caga? Porque así, así son muchos de ustedes. Son muy gallitos por teléfono. A mí no me compares con alguien porque no me conoces. A mí no me conoces. Sí lo conozco. Pero me vas a conocer. Sí lo conozco. No me conoces. Sí lo conozco. No sabes quién soy. No sabes quién soy. Pero me vas a conocer. Uy. 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 Uy.